¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si juntas un pingüino y un loro? Bueno, pues en las Islas Feroe podemos encontrar la respuesta. Las Islas Feroe es un país que casi nadie conoce, pero quien ha tenido la oportunidad de visitar este increíble lugar es testigo de que es un país único en el planeta Tierra. Las Islas Feroe es un lugar con acantilados increíbles, con túneles infinitos y con paisajes únicos. Y por supuesto, estas islas tienen animales increíbles y muy raros. Como es el caso de las vacas de las Tierras Altas, una vaca peluda que parece una vaca emo. Y que bueno, ya tuvimos la oportunidad de verla en el episodio 2 de Las Islas Feroe. Vayan a ver los otros episodios de Las Islas Feroe. También en estas islas puedes encontrar una criatura bastante extraña, al increíble frailecillo, o mejor conocido como Puffy. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a contar mi experiencia viendo a los frailecillos en las Islas Feroe. Si ustedes son seguidores antiguos del canal, sabrán que lo que más me gusta a mí cuando viajo es ver la naturaleza. Yo creo que no hay mejor viaje que contemplar la naturaleza, sobre todo los animales de la naturaleza, las criaturas que habitan en este mundo. Y pues bueno, de eso va este video. Este video va sobre los Puffins, sobre los frailecillos, que son unas aves muy populares en los países nórdicos, sobre todo en Islandia y en las Islas Feroe. Y que bueno, son unas aves muy bonitas y que yo tuve la oportunidad de verlas cuando fui a las Islas Feroe. Y nada, recordarles también que se suscriban al canal, que le den like a este video y que me dejen un buen comentario. No les cuesta nada y a mí me ayuda mucho. Y pues bueno, sigamos con el video. Algo que tenemos que saber es que hay muchos lugares en las Islas Feroe para ver a los frailecillos. Pero el lugar más famoso para ver a los frailecillos en las Islas Feroe es la isla de Míquines, una isla de tan solo 16 habitantes. Así que nosotros tuvimos que tomar un ferry desde el pueblo de Sobagur a Míquines, teniendo la oportunidad de ver unos increíbles paisajes en el ferry. Pero sobre todo, de ver el islote de Tinholmoor. Seguramente si has estado investigando sobre las Islas Feroe has visto esta postal, una de las estructuras naturales más increíbles que tiene las Islas Feroe. Nos vamos acercando a la isla de Míquines y empezamos a contemplar sus increíbles acantilados. Y empezamos a ver los primeros frailecillos. Mira, están muy chiquitos. Pues bueno, ya estamos en la isla de Míquines. Ya vimos frailecillos, ahora vamos a intentar buscarlos aquí caminando. La isla de Míquines es una isla que bien podría aparecer en cualquier cuento de magia. Es una isla única y con mucha historia. Hoy en día, aunque no tenga mucha población y sea una isla donde tampoco existan los coches, hace mucho tiempo fue una isla que tuvo mucha población. Y de hecho, aquí nació el pintor más conocido de las Islas Feroe. Pero bueno, nosotros al principio nos perdimos y tomamos el camino que no era. Pero nos llevó a ver unos increíbles acantilados. Luego nos dimos cuenta que estamos en el lugar incorrecto y tuvimos que caminar toda la isla de regreso para ir al lugar correcto donde se encontraban los frailecillos. Bueno, estamos en Míquines y aquí están los frailecillos. Cosas que tenemos que saber acerca de los frailecillos o puffins. El frailecillo que estamos viendo aquí es el frailecillo del Atlántico porque también existe el frailecillo corniculado o el frailecillo coletudo. El frailecillo del Atlántico habita en los mares, islas y costas del Ártico. Aquí podemos ver un mapa. Los frailecillos son aves monógamas. O sea que eligen una pareja para toda la vida. Estos sí que son fieles, no que otras. Tienen una longitud de 28 a 30 centímetros desde la punta de su pico hasta la punta de su cola. Su envergadura es de 47 a 63 centímetros. Los frailecillos pasan la mayor parte de su vida en alta mar y solo visitan tierras durante la época de cría en verano. El resto del año la pasan flotando en aguas gélidas. Es por eso que son muy complicados de ver. Son aves muy longevas. Su vida media es de 20 a 25 años. En el aire pueden alcanzar los 88 kilómetros por hora y aletean unas 400 veces por minuto. Y antes los frailecillos eran un plato muy típico en la gastronomía de las Islas Feroe. Pero hace 5 años prohibieron su casa. Ok, 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 ok. Aquí me gustaría comentar algo. Sé que para nosotros puede ser un poco perverso y choqueante saber que las personas de las Islas Feroe se comían estas aves. Pero no solo se comían estas aves, también comen ballena. Esa todavía no la han prohibido. Hay caza y pesca de ballena. Yo siento que lo tenemos que ver de la siguiente forma. Esta isla se encuentra en medio de la nada. Imagínense, si hoy vas a esas islas y prácticamente hay muy pocas cosas. Yo no quisiera imaginarme lo que tuvo que ser esas islas hace mucho tiempo. O sea, tenían que comer y agarrar nutrientes y proteína de todo lo que veían prácticamente. Entonces por eso se comían a los frailecillos, a las ballenas. Y pues bueno, la pesca de ballena sigue existiendo porque a muchas personas les gusta tanto pescar la ballena como comérsela. En defensa de los feroeses, yo cuando fui a Noruega probé la ballena. Y la verdad es que sabía bastante bien. Después del museo probé por primera vez en mi vida el carpaccio de carne de ballena. O sea, sabe bien. Muy fuerte, pero sabe bien. Me gustó. Los invito a que vayan a ver mis videos de Noruega. Y bueno, si la ballena sabía muy bien, seguramente que los frailecillos no decepcionarían. Hay que recordar que para ellos las ballenas o los frailecillos es como para nosotros nuestras vacas y nuestros cerdos. O sea, ellos tal vez no empatizan tanto como nosotros podemos empatizar con esos animales. Y tenemos que saber que es algo que siempre se ha hecho en esas islas y quitarlo le afectaría mucho a sus habitantes. Lo único que han hecho ha sido regularlo. La pesca de ballena está regulada. Y lo que intenta hacer el gobierno de las islas Feroe es poquito a poquito quitarlo y reemplazar esa economía con el turismo y que poco a poco la caza de ballenas deje de existir en las islas Feroe. Pero bueno, regresando a hablar de los frailecillos, la manera en que los feroeses cazaban a los frailecillos era colocándose muy cerca del acantilado con un palo y una red. Los frailecillos vuelan en círculos, entonces estiraban el palo para atrapar a los frailecillos. Pero vuelvo a repetir, esta casa ya está prohibida hace 5 años que es ilegal hacer esto. Y bueno, la verdad es que visitar la isla de Míquines es algo increíble. Si tú estás pensando en ir a las islas Feroe, definitivamente es un lugar que debes de visitar. A mí me encantó ver a los frailecillos, a los puffins, es hermoso porque los puedes ver muy cerca y me salieron unas fotos increíbles de los frailecillos. Los frailecillos eligen estos acantilados para poner sus huevos porque de esta manera se protegen y la combinación de ver a los frailecillos y el acantilado con el mar de fondo es algo increíble. Y bueno, normalmente las personas van y están todo el día en la isla. Nosotros no decidimos hacer eso porque teníamos mucho camino que recorrer. Bueno, ya fue, misión cumplida. Ya vimos los frailecillos. Ahora tenemos que apurarnos para agarrar el ferry. Hemos completado todas nuestras misiones. Nos falta conocer una isla más, pero pues si no avanzamos no vamos a agarrar el ferry. Y bueno, hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Si les gustó, por favor te pido que me regales un buen like y te suscribas al canal. No te cuesta nada y a mí me ayuda mucho. Bye.